Palos Misionario, en la delantera lo sigue Indio de Oro a tres cuartos cuerpos, el tercer lugar Puerto Seguro. Cuarto por fuera Zahí Faldín, en el quinto Botelo, el sexto lugar Príncipe Sureño. En el penúltimo Redomón, último Bianco Mare, girando la curva de los mil metros, Misionario con Pescuezo sobre Indio de Oro. El tercer lugar para Zahí Faldín, un cuerpo, cuarto a cuerpo y medio Puerto Seguro, quinto a tres Bianco Mare. En el quinto lugar Botelo a tres cuerpos, el sexto a dos Príncipe Sureño. Bianco Mare en el penúltimo a dos, último por fuera Redomón a Pescuezo, pasa a los ochocientos, Misionario sigue en la delantera. A corta distancia por fuera Zahí Faldín, al girar la curva final, el tercero queda Indio de Oro, en el cuarto lugar Puerto Seguro. Quinto puesto por el lado interior Príncipe Sureño, al entrar a tierra derecha Misionario sigue en la delantera, segundo Indio de Oro, el tercero Zahí Faldín, cuarto Puerto Seguro. En el quinto Príncipe Sureño, por fuera viene avanzando Redomón, Bianco Mare por el centro, Misionario sigue en la delantera, están a doscientos metros del disco. Segundo Zahí Faldín sigue atropellando por fuera Redomón, pasa al tercer lugar y al cuarto Bianco Mare, Príncipe Sureño pasa al tercer puesto, están a cien metros de la meta. Mantiene Misionario en la delantera, segundo Redomón sigue acortando distancia, Príncipe Sureño por el centro, sigue acortando distancia, Redomón, Misionario se defiende con cabeza. Y siempre gana Misionario a Redomón, el tercer lugar Príncipe Sureño, el cuarto Zahí Faldín, quinto Bianco Mare, tres últimos. Para Puerto Seguro, Indio de Oro y Botelo, es estrecha la llegada.